Muy buenas, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy quiero compartiros una reflexión que primero he iniciado por Facebook, salió a Oparda, y no quería dejar de compartiros en este vídeo de YouTube. Y es, mantengamos respeto por los profesionales liberales y no le pidamos gratis aquello con lo que se gana en la vida. Ejemplo, a un fotógrafo profesional no le pidamos que nos haga un álbum fotográfico gratis, a un informático no le pidamos que nos quite los virus gratis de ordenador simplemente porque darle a un clic de ratón supuestamente sea gratis. O, al fin y al cabo, no valorar su tiempo, su educación y su formación en aprender y formarse adecuadamente en esas profesiones, el no valorárselo pidiéndole gratis las cosas es una grave falta de respeto. Al fin y al cabo, a nadie se le ocurriría pasarse por un McDonald's y decir, mira, dame una hamburguesa gratis que si me gusta tal vez te pagaré mañana por ella. No, a nadie se nos va a ocurrir eso. Y es más, a aquel fotógrafo, a aquel informático, a aquel profesional liberal que regale su tiempo gratis alegremente, sin ton ni son, se va a encontrar varios problemas. Primero, que va a devaluar gravemente el valor de su propia profesión, porque aquel profesional que vaya regalando alegremente su tiempo y su formación y su profesionalidad, se va a encontrar que el resto de compañeros profesionales de ese mismo sector se van a encontrar una competencia absolutamente desleal. Y por otra parte, una vez que comenzamos una espiral de darlo todo gratis, a coste cero la demanda es absolutamente infinita, con lo que si hoy damos gratis cinco veces, nos van a pedir 50 y siempre va a haber alguien que se quede fuera de ese todo gratis que se mosquee gravemente con nosotros. Entonces, el formarnos como fotógrafos profesionales tiene un tiempo, requiere un esfuerzo, las cámaras valen un dinero, a ese fotógrafo sí podemos llegar y decirle, mira, te hago un truque, te ofrezco en una economía colaborativa, te ofrezco un servicio que yo sé y que yo puedo aportarte, tú me contraofreces tus servicios y si no hay intercambio económico, intercambiamos servicios. Eso sí es válido, pero llegar a un fotógrafo y decirle, hazme la foto de mi boda gratis porque tú solo tienes que darle un botoncito, pues no es absolutamente adecuado. Igual con un fotógrafo, abogados, informáticos o cualquier otra profesión. Hay que mantener el respeto por los profesionales liberales y hay que valorarle su trabajo, su tiempo y su formación en lo que se merecen. Y mantener el respeto por ello es pagarle adecuadamente lo que se merecen por su trabajo. Entonces, no pidamos al prójimo gratuitamente aquello con lo que al fin y al cabo se gana en su vida porque tienen derecho a trabajar, a ganarse la vida con la profesión que han elegido y personalmente es muy adecuado valorar el trabajo de los demás porque al fin y al cabo su buen esfuerzo y tiempo y recursos les cuesta a todo el mundo. Entonces, espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Por favor, comentarios podéis dejarlo en este mismo vídeo. Si os ha gustado, like, me gusta, os lo agradezco. Y, por supuesto, sigamos la conversación en redes sociales. Saludos y nos vemos en el vídeo.